Transportable, la Asociación Nacional de Transportistas de Portavehículos, ha lanzado un ultimátum a sus clientes exigiéndoles mejoras económicas y laborales ante la crítica situación que atraviesan estos profesionales. De no atender sus reivindicaciones, amenazan con paralizar su actividad el próximo mes de marzo. La reducción de la actividad provocada por la pandemia y por la escasez de microchips son algunos de los factores que han llevado a la Asociación a remitir una carta abierta a los operadores logísticos y grandes flotistas que controlan dicho subsector de transporte. El ente considera que la única forma de salir de esta situación es con el esfuerzo de todos los implicados intentando mantener a flote un sector que hace tiempo, afirman, viene sufriendo una muerte lenta. Por ello, plantean un documento de negociación en el que exigen una mejora sustancial de sus condiciones económicas y de estabilidad laboral. Entre algunas de sus peticiones, destacan la inmediata actualización de las tarifas de transporte, el establecimiento de un protocolo de actuación en las labores de carga y descarga de los vehículos, así como el cobro de las paralizaciones no imputables al transportista. También la dotación de áreas de estancia adecuadas para los tiempos de espera de los transportistas mientras se llevan a cabo las actividades logísticas en los puntos de carga o descarga de los vehículos.